Aquí tengo los champiñones, tengo el ajo, tengo el pan, me falta sal, aceite y perejil. Ingredientes bien sencillos. Hoy el segundo plato también, la aleta rellena, muy sencilla, con muy pocos ingredientes. Bueno, tengo los champiñones limpios. ¿Qué hago? Primero voy a preparar el majao. Unos dientes de ajo, como es al ajillo. Bueno, ya tengo el perejil majao. Perdón, el ajo majao. Le he hecho perejil, estaba pensando en el perejil. Le he hecho el aceite y dejamos ya esto preparado. Estos majaos, o como el perejil picado y con aceite, perejil picado, el ajo sobre todo, el ajo picado, no lo dejéis mucho tiempo, porque se suele oxidar. ¿Veis? Ahí ya lo tenemos listo para luego pringar los champiñones. Un poquito de aceite, para pringarlos bien. De aceite. Así. Hacemos así. Vamos colocando los champiñones así. Con el huequito para abajo. Ahí. Tres, cuatro minutos y vueltita. Simplemente encima de cada champiñón, un poquito del majado de ajo y perejil. Y les vamos a tener de este lado cinco minutos. Mirad qué pinta tiene esto. No me digáis que esto no lo vais a hacer, porque es que esto os va a salir bordado, bordado. Vamos a ver. Pinchamos. Uno. No tiene más misterio. Vamos aquí con el último pincho de champiñón. Perfecta. Vamos a ver. Ahora, aquí una gotita que se ha caído. Cuidado. Así, limpiar. Le ponemos su hojita de perejil a esta fuente. Le ponemos la suya. Y nos vamos a la mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!